La Intendencia de Canelones anunció días pasados que va a estar trabajando para concretar la instalación de 1.800 videocámaras de seguridad en todo su territorio, eso en trabajos conjuntos con el Ministerio del Interior. Para conocer más detalles al respecto, el diálogo es con Pedro Irigoyen, coordinador del Vértice Institucional de la Intendencia Canaria. Venimos en un proceso que tiene como varias partes, mojones específicos, trabajando hace muchos años con el Ministerio del Interior. El vínculo es permanente, obviamente compartimos el territorio que es el Departamento de Canelones y nos ocupan lo que esta semana justamente convocamos a los vecinos y vecinas de Canelones a compartir que es la seguridad y la convivencia, como dos elementos que obviamente se retroalimentan y nos dan un estado de bienestar. Ahí lo que, este anuncio específicamente se trata de un proceso que repito, se viene trabajando hace muchos años, que tiene como dos salas específicas. Un proceso de convenio con el Ministerio del Interior que le dé un marco regulatorio que obviamente contemple las particularidades y las competencias de cada una de las instituciones y por otro lado un proceso de licitación que la Intendencia larga en el mes de julio que tiene que ver con la adquisición, la compra de un sistema de videovigilancia que tiene 150 puntos en el departamento para ser colocada alrededor de 1.800 cámaras, un centro de monitoreo, tiene también cámaras móviles para distintos eventos que acompañan al Ministerio del Interior justamente en esas actividades y tiene capacitación, tiene actualización del software, tiene mantenimiento. Es una compra bien compleja que técnicamente se trabajó muchísimo con el Ministerio del Interior, las partes tanto legales como el soporte técnico, tecnológico de ambas instituciones trabajaron muchísimo para esto. Estaríamos largando la licitación durante el mes de julio para obviamente cumplir ese proceso y para que a fin de año, principios de la ley que viene, podamos adjudicar y pensar que en el primer trimestre del 2023 podamos tener en Canelones sumarle 1.800 cámaras de videovigilancia a la Intendencia y al Ministerio del Interior en 150 puntos. Bien, a grandes rasgos, ¿qué características tendrían que tener esos equipamientos? Bueno, obviamente ser compatibles con los sistemas que hoy el Ministerio del Interior maneja. La particularidad de Canelones y las distancias hacen que los accesos a Internet y a fibra óptica no sean de igual manera en todos lados y nosotros debemos asegurar ese soporte. Y después la otra parte del convenio es la que establece la convivencia en el centro de monitoreo mismo con las particularidades, como decíamos al principio, y con las competencias de cada una de las partes, pero conviviendo en un mismo centro de monitoreo de alta calidad que nos permite al Ministerio del Interior la represión del delito específicamente y es un elemento fundamental para ellos. Y a nosotros nos permite mejorar nuestra gestión en sistemas de residuos, donde muchas veces vemos basureros obviamente no permitidos y donde la gente arroja basura. Y tenemos una normativa que nos permite aplicar multas, pero a veces la no visualización es una limitante. Entonces vamos por ese camino, vamos por el camino de combatir el vandalismo en los espacios públicos y también de mirarnos a nosotros para adentro. Y bueno, cuánto tiempo de respuesta tenemos para la limpieza de esos predios, además de la multa, para la reparación del vandalismo. También es un elemento que a nosotros nos sirve durante el correr de los años para mejorar la gestión y nos parece que obviamente es un soporte institucional que supera en el tiempo obviamente esta gestión. ¿Dónde va a estar ubicado el centro de monitoreo? Bueno, estamos terminando de afinar con el Ministerio Interior en ese sentido. Fuimos acotando el departamento en dos posibilidades. Hoy por hoy estamos analizando entre Capital Canelones y Las Piedras. Serían uno de esos dos puntos. Las características las tenemos en ambos. Algunas cuestiones de reglamento de funcionamiento del Ministerio Interior sobre el punto de Las Piedras y alguna cuestión edilicia en el punto de Canelones. Es lo que tenemos que terminar de resolver para definir junto con el Ministerio dónde es el mejor lugar para la colocación del centro de monitoreo.